El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, les da la más cordial bienvenida a la presentación del tercer libro de la colección, ASECAMAYOR 2016. Plegaria de la Aurora, de Eugenia Flores Soria, como muestra el compromiso que el alcalde, el ingeniero Isidro López Villarreal, tiene con la promoción del arte y la cultura, generando vínculos humanitarios para juntos hacer de Saltillo la ciudad en la que todos quisieran vivir. Eugenia Flores Soria, licenciada en Letras Españolas y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, ha trabajado como periodista cultural en prensa escrita y televisión local. Entre sus reconocimientos destacan la medalla Juan Antonio de la Fuente y el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, en dos de sus emisiones. Actualmente se desempeña como profesora de la Licenciatura de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Plegaria de la Aurora es su primer libro. Para presentar este libro nos acompañan Ugarit Guajardo. Él estudió la Licenciatura de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Maestría de Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente se desempeña como filósofo de tiempo completo y es maestro en la Licenciatura de Letras Españolas. También nos acompaña Carlos Montés. Él es estudiante del quinto semestre de la Licenciatura de Letras Españolas. Al término de la presentación abriremos un segmento de preguntas y respuestas. Iniciamos. Bueno, buenas tardes. La verdad yo es la primera vez que presento un libro. Agradezco a Peña que me haya invitado. Yo tengo preparado un texto que voy a leer a continuación. ¿Sí se escucha bien, verdad? Sí. Si pudiera encontrar un adjetivo adecuado para describir la poesía de Eugenia Flores Soria, sin duda lo diría, pero soy incapaz de encontrarlo y decir un al azar sería imprudente. El adjetivo cuando no da vida mata, dice Vicente Guido Oro. Por lo tanto me limitaré a contar mi experiencia y sus sensaciones al leer su primer libro. Es probable que el tamaño del libro engaña a primera vista, pues como ven es un libro pequeño, pero en él sucede algo común en la buena poesía. No es la lectura del poema lo que toma tiempo, sino su digestión. El lector debe procesar todas las imágenes y metáforas, tomar aire y continuar. Plegaria de la aurora se divide en cinco partes, la primera lleva el nombre de descenso, y como tal presenciamos una inmersión hasta las zanjas más profundas del alma, allá donde la melancolía y el dolor tienen su morada, en el lugar vacío de la ausencia. La pena es una bruma que envuelve al poeta y su grito se ahoga en el viento, o quizá ni siquiera logra salir de la garganta. En tal estado es preciso intentar otro tipo de expresión, una expresión que materialice la pena de la ausencia, que la vuelva algo tangible y visible, aunque sea solo por un instante como una chispa que estalla y se consume en la oscuridad. La poesía. Encuentros, ese es el segundo apartado de este poemario. Esta sección es una exploración al tema de la otredad. En esta ruta laberíntica donde nos hallamos sin rumbo, hay personas y rostros diferentes, manos que se acercan para brindarnos una caricia, o garras que se proyectan sobre la carne, fauces que lamen las heridas o que muerden el cuerpo y arrojan los muñones. Se puede sentir pena o alegría en el encuentro con el otro, pero jamás indiferencia. El otro y el yo no son más que dos fuentes que abrevan entre sí. En casa, Eugenia Flores construye versos a partir de una aguda observación de la realidad. La imagen surge de repente como algo que se esconde a los demás y que solo percibe la visión del poeta. De esta manera, Eugenia no describe la realidad, ni siquiera la transforma o amplía, más bien funde en ella su angustia y el peso del recuerdo. La realidad percibida y la emoción que carcome la entraña arden aquí en una misma fragua. Pero Eugenia no solo escribe poemas sobre la angustia y la pena, también aborda desde diferentes ángulos el misterio de la poesía, palabra, ritmo y canto, todos ellos elementos enigmáticos de la canción universal. Por último, la última parte del libro lleva el mismo nombre que él y es una síntesis de todos los temas abordados que se unen y se elevan en una misma plegaria. Bueno, quisiera ya por último resaltar la gran capacidad de síntesis que hay en este libro. Ninguno de los poemas de este libro excede en la página de extensión y sin embargo nada les falta. El silencio deja de ser algo vacío y adquiere significado. Las imágenes son precisas, dan testimonio de una realidad percibida o bajo otra óptica. En conjunto, cada verso delata el cuidado que Eugenia tiene con su escritura. No maquilla el poema con palabras extrañas e imágenes extravagantes. La sencillez es su marca personal. Pule los versos, pero los deja hacer. Respeta el poema y sin traicionarlo, lo depura, al fin de comprimirlo en imágenes nítidas, donde resuma toda la intensidad lírica. En fin, hay en ella un verdadero compromiso con el quehacer artístico, una sincera comunión con la poesía. Gracias. Buenas tardes. Ahora sí, como se dijera, ¿por quién doblan las campanas? En este caso creo que doblan por Eugenia, por todos nosotros. Llevar un verso de la ineida sobre la piel y cantar la batalla perdida de las cosas en la espera de la redención crepuscular de la palabra son actos que distinguen plegaria de la aurora. Primer libro de poesía de Eugenia Floresoria. En él, la poesía no es sino una extensión del cuerpo y sus dolores, porque como bien dice la autora, la pena se lleva en la carne, y es carne macerada el alma doliente. Dividido en cinco secciones, como bien decía mi compañero, la primera, titulada Descenso, es un viaje a las profundidades del cuerpo, donde es hueso la pena y cardo la esperanza. No hay camino, sino un dolor que siempre nos lleva al mismo sitio, donde las vísceras son lo único real. Abismo que habitamos con la conciencia de ser, el laberinto en que las cosas se pierden de forma inexorable, y las manos duelen porque faltan, siempre inútiles para sostener todo lo que amamos. Sólo nostalgia y furia, la belleza muerta en la palma de la mano, los pies echando raíces en medio de la herrumbre. El segundo apartado, Encuentros, bien puede responder a la metáfora del espejo, entre él y nosotros, la imagen, cuya promesa de unidad, al verle, se quiebre en miles de fragmentos que también somos. El lobo aparece como el aullido de un corazón lacerado por la noche de los caídos. Eneas, contemplando la esperanza muerta, el despertar ciego de los olvidados, nuestros muertos, con el padre muerto a los hombros, tratando de salvar la imagen de un ayer que se derrumba. En el juego de la otredad, el padre es para la autora, el espejo y la imagen, la ausencia que la define. La palabra, un incendio blanco, bautizo purificador a la altura de la mantida, del arte vencido y del sexo anhelado. Casa, tercer apartado, lugar que habitamos, siempre nuestra, que a diferencia de la calle nos pertenece. Cada cosa que en ella habita es un recuerdo de lo que somos, por eso huele a barniz y recuerdo de lluvia. Lo rememorado resulta entonces las manos labrando, labrando el hogar, la pala, la espátula, el martillo, la mujer madre y el hombre padre levantando de una mano a otra la mujer Eugenia, que sabe que, una vez dentro de la casa, alguien robó la puerta y no sabe sino mirar a través de la ventana los geranios púrpuras, flores de nostalgia que siempre la esperan. Canción Universal Inicia, hay un verso en esta parte de Canción Universal que dice, Traga luz del mundo, es el poema que pasa ahora entre mis manos. El canto del poeta logra abolir lo inmundo. La palabra redentora crece y es luz el verso, sueño la poesía y realidad del poema. Canción Universal no es sino un homenaje a la poesía y al poeta que lo nombra. El apartado final, título homónimo y motivo del libro, es el canto final de la exclamación de la noche en espera del día. Huérfanos del amor, hay que esperar en la hoguera del tiempo, el incendio del día que sigue, llama eterna siempre viva, hija de la vida y la muerte, allá donde la tierra palpita y la vida vuelve a nacer. Quizá no hay mejor manera de definir el presente libro más que con las palabras de la propia poeta. Un llamado en la oscuridad, vengala al desierto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, que es mi primer libro de poesía. Y bueno, quiero primero agradecer a ustedes por su presencia, al Instituto Municipal de Cultura por esta convocatoria de Asequia Mayor y a todo el equipo que ha trabajado en la elaboración de estos libros, especialmente a Elsa Tamés, la editora, a Ana Reola, la correctora, que con ellas terminamos de trabajar el libro y quedó mucho mejor que como estaba antes. Entonces yo estoy muy agradecida con ellas porque son mis compañeras de generación de letras y me da mucho gusto que hayamos podido hacer o construir un trabajo juntas. Entonces, a Elsa, muchas gracias. Y Anita, no sé, me ando por ahí. A Mabel Garza, también la directora del Instituto, por todo este trabajo y por todo el equipo que muy bien ha colaborado con estos eventos. Bueno, también quiero agradecer a mis compañeros que tengo aquí al lado, que son dos grandes amigos muy queridos, Ugarit y Carlos. Muchas gracias por este trabajo de acompañarme aquí en el libro. Y bueno, Ugarit, bueno, los dos me ayudaron en el comienzo de la escritura. Yo no tengo mucho tiempo que empiezo o empecé a escribir poesía, sino siempre he sido lectora del género, me gusta mucho, pero empecé a escribir hace un par de años apenas. Ugarit fue de los primeros lectores, si no es que el primero. Y Carlos y otros chicos, Alan, Mechek, Brianne, teníamos un taller en la escuela y juntos fuimos trabajando estos textos y otros. Entonces, yo estoy agradecida con muchas personas porque el libro solo lo firma alguien, pero hay mucho trabajo detrás de muchas personas que aportaron para que el libro fuera algo más o fuera una cosa mejor que como se concibió. Y bueno, es un poco difícil estar aquí y hablar de esto. Nunca lo había hecho. Siempre era hablar de otras obras, pero bueno, pues solo quisiera decir de mi libro que lo fui construyendo, no sé cómo el proceso de escribir. Es difícil de definir, no sabría decir cómo fue que pasó, pero un día de pronto hubo algo que decir y pues empecé a hacer el intento. Nunca había pensado que me fuera a dedicar a esto o que saliera un trabajo así, sino que ya hay momentos en la vida en los que es necesario alzar la voz y eso pasó y eso sucede en la vida de todos nosotros. Y bueno, ya mis compañeros hablaron mucho mejor de lo que yo podría haber comentado. Y bueno, el libro tiene esas cinco pilares propuestos ahí. Es un libro de corto aliento, son versos breves, versos pequeños que costaron mucho trabajo y que intentan o pretenden pues dar luz de ciertas cosas que yo quería decir, que no sé si estén presentes, pero bueno, quisiera hacer una lectura de algunos de los poemas para que se den un poco idea de lo que comentaron Carlos y Ugarit muy acertadamente. Y bueno, si alguien tiene algo que comentar después o mientras haces la lectura, estamos en confianza, somos todos amigos aquí. Entonces pueden preguntar y decir cualquier cosa que tengan. Ah, bueno, se llama Plegaria de la Aurora. Hay un poema, el que cierra el libro, que se llama así. Me gusta el nombre porque tiene muchos significados. Uno de ellos me recuerda a la idea de Octavio Paz que dice que la poesía es plegaria al vacío, diálogo con la ausencia. La poesía me genera esa sensación de plegaria al vacío, de rezarle a algo, lanzar ese canto hacia ninguna parte, pero que de alguna manera está ahí. Y también hay una relación ahí con un libro de Nietzsche que se llama Aurora, que Ugarit me prestó en una ocasión. Y en ese libro el filósofo Nietzsche se trata de redefinir elementos de la sociedad. Habla de la cultura, del amor, de la locura. Y sobre la locura cita, creo que es Homero, cita ahí unos versos de Homero. Y dice una frase que pongo ahí, que dice, concédeme Dios la locura para creer en mí. Y por eso también me gusta la idea de la aurora y este desenfreno que nos lleva a construir algo nuevo. Además, es mi primer libro, la aurora es un despertar, es un comienzo, y todo comienzo implica un final también de ciertas cosas. Entonces, para mí es una experiencia muy bella porque implica un final de un periodo extraño y un comienzo de algo que espero sea luminoso y benigno para todos. O sea, quisiera compartir. Voy a ir por orden, solo algunos poemas, y ya después, si hay alguna pregunta, pueden acercarse con toda confianza y hacer el comentario. Ahorita que me moja más, pongo el paraguas. Espero no mojarlos mucho. ¡Te queremos, Eugenia! Gracias, yo también. Hola, Gaby. A ver... Bueno, la primera parte se llama Descenso y voy a leer el primer poema que se llama Contagio. Dice, Porque la pena se lleva en la carne, se aviva como un músculo y luego nos pudre. Hervidero de órganos que de tanto bullir comienza a morirse, justo ahí, en el espinazo, en la columna de las cosas, de la gente, de uno. Con la sangre caliente duele más la punzada, las manos que no tocan a nadie, el tirón del esqueleto, esa ancla que nos regresa al mundo, a la cama, donde no soñamos, donde se está siempre solo, pensando en el remedio para la infección, cuando se mira el desgarre y entiende uno que la piel apenas nos cubre. es también del mismo apartado de descenso, se llama Naufragio. Luego de tanto ajetreo, uno se sienta a mirar lo que queda de las cosas y encuentra trozos de todo lo que amó, el eco de un hombre que canta, la esperanza como una sombra, el árbol que murió en el jardín. ¿Se han mojado mucho aún? ¿Se aguantan? Un baño de poesía y de pueblo aquí en Saltillense. Ok, bueno, este es Metamorfosis. Me he convertido en cementerio y un pájaro flota por la muchedumbre muerta. El corazón es una tumba donde nunca se terminan de enterrar las cosas. Ya no hay nada que llorar. y uno más de estos ya no leí ese. Bueno, un par más. Estos ya son los últimos de este primer apartado que se llama Descenso, que es más oscuro, que es algo denso. Se llama La mariposa. En sus alas estalló el otoño. Ha caído la viajera. Como un sueño monarca perdido en el cielo, así la belleza muerta en la palma de la mano. Bueno, algo de encuentros que le gustó a Carlos. Este es de los primeros que escribí. Los estuve también trabajando con muchas personas fuera de Saltillo y de Saltillo y de otros lados. Entonces, bueno, así quedó este texto. Se llama El lobo. Antes del ataque, los lobos miran las fauces del rival. Calculan la fuerza de su garra y la presión justa de la mordida para degollar al enemigo. Su aullido, grito largo y lastimero, llegará al corazón de la noche como una acuñalada y correrá la vísera de los caídos al final de la victoria social. Si un lobo embiste a otro, triunfará el que gruña con más rabia, ese que se mira con odio en las mañanas cuando bebe su reflejo en el río. Dicen que nunca escribo de los otros, así que voy a leer. Se llama Soñar. Hablas de la raíz insólita de la conciencia, la gran sombra que sana, intuición divina que llamamos poesía. Mi vida se completa al escucharte y sueño, sueño entonces con los senderos que salen de tus labios y despejan el camino de toda imposibilidad. Bueno, y este apartado al principio pretendía ser como una sola, un tirón más largo de poemas, pero es un tema que me pudo mucho, así que quedó así. Son unos poemas domésticos sobre la casa. Se pusimos una parte de la vida en nuestra nueva casa que es vieja y huele a barniz y a madera y a árboles, algo así como oler un jardín después de la lluvia y sentir tontamente que sabemos acaso la clave de otro misterio. La mujer toma la espátula y la golpea contra el suelo, quiere quitar una mancha de algo que desconoce. ¿Qué puede hacer contra el mosaico herido de suciedad, de olvido? Toma la espátula y rasca, la ira de sus lágrimas cae sobre el suelo, una estrella amarilla brota entre las sombras del cochambre que ha matado la mujer con lo último de su llanto. De una mano a otra pasa el martillo a arreglar la casa, coopera con su toc-toc curando las grietas del tiempo como a golpe de corazón, bam-bam, chas-chas, un golpe para sanar la vejez de la casa, otro para las rasgaduras del alma, dolorosas y tambaleantes murallas, mudas paredes blancas del que será un nuevo hogar. Bueno, voy a leer unos de la poesía, que es la canción universal. Esto es un intento porque es muy difícil hablar de la poesía, entonces, bueno, salió algo así. Bueno, este. Sentencia. Tenemos un recurso antes de la derrota, última flecha en el campo de batalla, la palabra, defensa de la buenaventura para el condenado a la horca. Nada podrá contra el verdugo la palabra convertida en poesía, pero si el hombre en su sentencia es astuto, dejará una coraza de misterio en los oídos de su ejecutor. Las lágrimas de las cosas. Ese es un verso de la Neida muy famoso. Llevo en un verso la Neida sobre mi espalda, mi piel canta la batalla perdida de las cosas, será la palabra quien me salve de sus lágrimas. Bueno, y un último de esa sección. Este es un poema que escribí sobre Simus Henry, el premio Nobel de literatura, su poesía. Dice, leyendo a Simus Henry, toco la página y siento el peso del mar, la vida amenazante que se acerca en un oleaje de palabras, el golpe del agua, música que nunca imaginé. El poeta pinta de verde y de melancolía los paisajes que habitan en su alma y encuentra, sin que nadie conozca nunca el truco, en un balde cualquiera, la fuerza lírica para ordenar un cosmos. traga luz del mundo es el poema que pasa ahora entre mis manos. Bueno, esta es ya la última sección que es Legario de la Aurora que son poemas que hablan un poco sobre la espera, sobre el estancamiento pero también toda espera implica la idea de la luz. Este es el sentimiento que está ahí. Este poema se llama Brahma. Dice Existir frente a un espejo que nos devuelve lástima, ver la otra piel que palpita en nuestras manos, esperanza pedestre de un Dios que Brahma sobre mí su dolor íntimo. El sobreviviente En días como este ¿qué nos queda? Lanzar el ancla hacia las nubes para sostenernos de un recuerdo ingrato llegar siempre a la misma región deshabitada esa parte de uno donde falta alguien como el laberinto de un mal sueño como la masa insoportable de una casa vacía ¿estos somos? ¿reducciones de alguna ilusión? ¿valerosos sobrevivientes de lo cotidiano? ¿huérfanos del amor? se llama a la espera la montaña la montaña no se rinde es siempre nuestro paisaje en la copa del árbol la canción de los pájaros la vida son dos aves que apuntan al cielo y bueno déjame bordar flores con mi delirio y bailar sin pudor como un animal de la noche que mi existencia convulsa me lleve al horror de una mirada ajena y que aúlle y me arrastre hasta que se me caiga el espíritu en una carcajada muchas gracias son algunos de los poemas que van a poder encontrar aquí en este libro Plegaria de la Aurora espero que les guste que les interese y bueno en el libro vienen más textos que comparto y que presento para esta edición muchas gracias en este momento se abre la ronda por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que le quiera hacer a la autora bueno les informamos que el libro lo tenemos a la venta en la mesa que tenemos atrás tiene un costo de 100 pesos y los invitamos a compartir el catering que preparamos con ustedes para celebrar con la autora el Instituto Municipal de Cultura agradece su presencia muchas gracias aplausos 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 gracias x